Hola amigos Sporting, bienvenidos al video Agustín Lozano mató al fútbol peruano, ¿qué se puede hacer para salvarlo? Vamos Y la lenta muerte del fútbol peruano transcurre como se los anticipamos Hace un par de días atrás llegaron a un acuerdo la armación de futbolistas Zafab Y el reelecto presidente de la federación Agustín Lozano Donde entre muchas cosas acordaron algo que preocupa sobre todo a los menores en este país Ya que el único torneo medianamente competitivo sería cancelado, el torneo de reservas Donde se follaban la gran cantidad de sub-20 y sub-17 de los clubes profesionales Sin embargo esto no fue todo ya que en las últimas horas del jueves pasado Los equipos de la Liga 2 recibieron un golpe de muerte Ya que se les informó que a partir de este año La federación peruana de futbol dejará de subvencionar los gastos logísticos y honorarios de árbitros de cada partido Es decir, la federación ya no asumirá nada de nada Sin transporte aéreo, terrestre, hospedaje, alimentación, honorarios y diáticos de árbitros y oficiales de cada partido Encima de todo esto, la federación asegura que así consigue dinero por su derecho de televisión O el naming rights de la competición tampoco les dará un solo centavo de ese billete Y les obliga a responder en menos de 72 horas de qué equipos podrán afrontar la competición este año Para que recién realicen el fixture y el formato del mismo O sea, la federación no tendría el más mínimo interés de que se juegue esta Liga 2 en el 2024 Eso ya les conté ayer ¿Cuál es la novedad? Los motivos por los que decidieron hacer esto Ya que entre las muchas explicaciones está que la federación está siendo investigada por la fiscalía Por justamente entregar dinero a los clubes de la segunda división Ya que como se sabe, esto es ilegal hasta en el mundo FIFA Pero eso no es todo, ya que la federación mantiene una deuda de 6 millones de dólares Con el grupo Prisma que se encargó de hacer la finta en la licitación de lo hecho de televisión Del fútbol peruano en Chile Tanto así, que cuando la federación le dijo a los clubes que fueran ellos los que se encarguen de la Liga 1 Este año, la comisión de clubes que debía hacer esto Vio la enorme deuda que tenían que asumir Y decidieron devolverle a la federación su torneo Pero acá no acaba la cosa Sino que la federación y principalmente el Team Lozano Tiene la gran responsabilidad de meternos en el hoyo donde nos encontramos Y matar al fútbol de menores y la Liga 2 Ya que cuando el consorcio está entregando millones de dólares a los clubes de la Liga 1 De la Liga 2 y hasta el fútbol femenino Cuando lo pasábamos a estar deportes en el 2021 Lozano, a pedido de Alejandro Domínguez de Comebol Sacó a Paco Casal del fútbol peruano Pese a que todos sabíamos que esto a mediano plazo no nos iba a convenir Pese a que les advertimos que esto perjudicaría económicamente a los clubes Lozano tenía que volverle el favor a Domínguez Que lo protegió de las posibles sanciones por la renta de entradas Por el cual podía ser expulsado de la federación y ser procesado por la justicia peruana Y el favor con el que tenía que pagar era justamente tomar el manejo de todos los torrenos peruanos Y erradicar al corrupto de Casal Pese a que esto iba a cortar un modelo económico que venía funcionando en el fútbol peruano Porque con ese floro de fútbol para todos Que le vendió al hincha promedio Con el cuento de que eran los buenos de la película Defensores de la justicia en contra del monopolio Movistar Y como el perronito de pie mantiene el resentimiento contra la peor empresa del país Fue fácil ponerlo de su lado En una batalla que ya les contamos el año pasado O sea, todo se origina en la famosa guerra por la hecha de televisión Que se libró en el 2023 Más detalles los trae el panel de Radio Exitosa Escúchame, esta carta dice medias verdades Porque la federación se jacta de apoyar y de subvencionar Cuatro años lo hizo, 19-23 Pero hay que decir la verdad Era la plata de Paco Casal Así es Era la plata de Paco Casal Que se distribuía para los gastos logísticos, alimentación y hospedaje Ya cortaron lo primero O sea, esa plata que ponía Y de ahí van a seguir cortando Se usaba para todos los gastos Que ahora la federación Ha decidido No aportar A los nuevos organizadores Claro, la liga La comisión Debería haber huelga de Zafab, ¿no? La comisión de Liga 1 ya fue No va más Y más, que lo voten a Lozano Debería haber huelga de Zafab, ¿no? Este es culpa de Lozano O que los siete que han firmado la renuncia a la selección Saquen de su bolsillo y organizen el torneo A ver Todas las cagadas de Lozano Esto es por el tema de los derechos de televisión Esta es la primera consecuencia Que afecta a un torneo en general ¿Así es? Porque ¡Me cortó todo! El consorcio se encargaba ¡Me cortó el agua! El consorcio se encargaba de pagar Con el millón cuatrocientos mil Todos estos gastos Pero 11.90 No está interesado en la Liga 2 No, ya no es rentable Tiene más piratas Si no es rentable Porque La película de Tom Javi Nos acercaron Y se entreparon Los piratas Claro, porque uno ve que es fácil Verlo hasta por YouTube El tema de los partidos de la Liga 1 Ahora, ¿cómo un equipo de Liga 2 Vende publicidad si no tiene televisión? Es una contradicción de Lozano Porque él decidió ampliar El número de equipos de Liga 2 Y ahora dice que no hay plata Con su colegio pues O sea, raro, ¿no? ¿Cómo amplías si no hay plata? O recién se da cuenta Que no tiene billetes Y otra cosa En la temporada anterior La federación le cedió Los derechos de transmisión De Liga 2 A Nativa TV Y Nativa TV No ha pagado Nada Ha metido cabeza Mira, un club que está molesto Con la federación Ya partió seis millones ¿Ah? Claro, por eso que no va Se han librado seis millones ¿Ah? No va a la comisión de Liga 1 Ya no hay comisión de Liga 1 Porque no quieren asumir La deuda de seis millones de dólares Ya ¿Y ahora quién tiene que pagar No se piores? Regresa la federación todo Se acabó esa propuesta De que la Liga 1 ¿Y dónde van a sacar los envíos De la federación? Bueno, tendrán que asumir Y pagar ¿Ah? Pero claro ¿Por qué Lozano ¿Por qué Lozano decide Soltar la Liga 1 a los clubes? Porque había una deuda Que para ellos es impagable ¿Impagable? Y los clubes dijeron que O sea El club está peor El lomo cae Va a subir papá Y le llega acá a la carilla O sea, me estás dando una casa Donde hay deudas Por de luz, agua, teléfono Durante muchos años Sea malo, pues No traen, pero ni Ni camión No, no, quédate con tu casa Quédate con tu casa Yo me voy a otro lado Este es el desastre de Lozano Y el señor Lo defiende Cuando no hay plata No se puede hacer nada Así de simple Porque tú te has encargado De espantar la plata Mira, te digo la cosa Haciendo una liquida Haciendo Una subasta pública Estafa Ya ha pagado transporte Aéreo Terrestre Hospedaje No, esa era la plata Era la plata del consorcio No de la federación El consorcio te encargó Una chiquita Regálame 20 segundos Antes de la pausa comercial Aquí contamos Hace ya más de un año Que Juan Carlos Solita Buscó una reunión Con la gente del consorcio Antes de que explote la bomba ¿Te acuerdas? Y que todo terminó mal Y todo va a seguir bien Y todo va a seguir bien Agregó algo al toque Entonces ¿Qué había conseguido Juan Carlos En esa reunión Con la gente del consorcio? Que el Que gol pague Liga 1 Liga 2 Resero Y fútbol femenino O sea, el consorcio Iba a dar plata Para que se sostenga En esos 4 Torneos ¿Y qué hacían con 1190? No, pero Llegó 1190 Y solo apostó Por Liga 1 Y lo demás al tacho Lo de 1190 Rico pendejo No quieren agarrar nada Llegaron al Perú A ver qué hacía De 36 a 250 Familias desempleadas Ahí está Ahí está La culpa es los años La culpa es la federación Vuelve esa FAP Vuelve esa FAP Por hacer las cosas chichas Pero Te voy a contar una chiquita La gente de Huancayo Estaba molesta ¿Por qué? ¿Hasta cuánto va a aguantar 1190? Mira, te voy a contar Porque este año Es rentable Este año Huancayo Con el consorcio Iba a ganar Más de 3 millones de dólares Sin embargo Como llegó 1190 Y no lo dejaron renovar Solo le están pagando 2 millones 200 mil Y ellos están reclamando eso Ahora, oye Pero si el consorcio Me iba a dar 3 millones No ¿Puedes aumentar o no? Y Huancayo El problema es que ya Los cruces están abogados Y 1190 ya no van a poder pagar Se va a quitar No te das cuenta Y lo quería hacer con 10 años Había plata El problema es que la federación Ha decidido no recibir plata De Casal Porque Casal iba a pagar Ya se peleó a muerte Casal iba a pagar Para la Liga 2 Iba a pagar para Reserva Iba a pagar para la Liga Femenina Y la federación dijo No Chao compadre Yo volví con 1190 Y a Casal le da la gana Y 1190 No quiere saber nada De Liga 2 Ni de Reserva Ni de Fútbol Femenino Que es el próximo tema que se viene Llevando a los arbitrajes A los clubes De Sudamérica O sea Como te digo Esta carta dice Medias verdades Fueron a Chile A Santiago A hacer una licitación No sé si lo están Deposando los equipos No sé Sí, claro Nadie entendía Por qué se fue Se fueron a Santiago Y nadie se presentó Y llegó 1190 Con otro modelo de negocio Y no cumplía Con los requisitos De la licitación Y como era el único Lozano se los dio Se los dio O sea, no ganaron Simplemente se los entregaron Pero sin tiempo No había nadie Claro Yo lo que sí sé Completamente distinto Era Casal por intermedio de Domínguez Entonces Estas son las consecuencias De una decisión Pésima 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 O sea Les pregunto ¿Cuál era la necesidad De cambiar de operador De televisión? ¿Los clubes estaban quejando? No, pero Ahí está la planta No, pero te pregunto ¿Algún club se quejó? Ahí está la planta grande O sea Si el consorcio hubiese Incumplido con los pagos Si hubiese metido cabezas Si no hubiese Receptado las normas Te diría Ok Cambiemos de operador Chao consorcio Porque son unos irresponsables No cumplieron nunca Han dejado de pagar Las cosas estaban Dejaron de pagar Las cosas estaban funcionando bien Ahora Muchos se preguntan ¿Qué se puede hacer Para sacarlos, ¿no? Esperar A que la fiscalía Haga su trabajo Avance con las investigaciones Y le den la comparecencia restringida Que hace rato Menece ese sujeto Pero al ser el team Un personaje Con tan fuertes vínculos En la política Y el poder judicial Se ve muy difícil Que esto suceda En el mediano plazo Pero otra alternativa Es que abacan A la actual Presidente de la federación Así lo explicó El presidente De la asociación deportiva De fútbol profesional Oscar Romero En el uno sabe de Radiovación La asamblea de bases Los miembros Tienen hoy en sus manos Autoconvocados Y vacan El señor Lozano Y a toda su junta directiva ¿Qué porcentaje necesitan? A ver Necesitan 35 36 votos Más del 80% En este caso Y 27 votos Para solicitar La convocatoria El mismo presidente 27 clubes O integrantes De la asamblea de bases Tienen que firmar Una solicitud Pidiéndole al presidente De la federación Peruana de fútbol Una asamblea Extraordinaria Con agenda Con agenda Específica ¿Qué? O sea 57 votos Divina esa alternativa Se ve también complicada Que suceda Al menos Pueden hacerse escuchar Si es que se juntan Los clubes De la liga 1 Y la liga 2 Porque son justamente ellos Los que están en peligro De desaparecer La cosa Es que es muy probable Que si los equipos peruanos No se mueven Y le siguen diciendo Chicheño A la runfa Incapaces y corruptos De la videna No les quedará más Que ver como Por inanición Mueren Tras una larga agonía Ojalá se levanten Antes de que esto suceda Bueno amigos Esta fue la información Al respecto Que le teníamos De lo que pasa En el fútbol peruano Al menos Fueran las canchas Bueno yo entiendo Que la gran mayoría de hinchas Solo interesa Lo que pasa En el terreno de juego Quien gana Quien pierde Que alineación tiene Que esquema táctico Como se mueven Debatir Que equipo Juego mejor Peor Quien hicieron los goles Mirarlos Pero Siempre he dicho Que lo más importante En el fútbol No es lo que ocurre En el fútbol Justamente dentro de la cancha Si no fuera de ella Ahí se manejan Incluso campeonatos Resultados Partidos Todo se arregla Fuera las canchas Lamentablemente Y más en este mundo Donde hay tanto dinero Alrededor Que casi siempre Hay empresas O hay gente Ajena al fútbol Fuera del fútbol Que requiere Que sean ciertos Resultados Para beneficiar El negocio La cosa es que Lamentablemente De esto Está sobre nuestro Fútbol peruano Que a raíz De que tiene Un presidente Tan corrupto Y tan incapaz Entonces esto Está sucediendo Esta semana Nos enteramos ya De lo que pasa Con el torno de cerradas Que parece que no se va a dar En el 2025 Veríamos como se hace Este año El año pasado Fue un marracho Como se hizo Al caballazo Lo que salga Cuando incluso En menos de 20 partidos Se tuvo un campeón Lo cual es ridículo O sea Ni siquiera el torneo Apertura El año pasado Tenía tan pocos partidos Y así se hizo El de reservas Un saludo De la bandera Prácticamente Que hicieron por cumplir Y nada más Porque a la federación No le interesa En verdad Que esto mejore De hecho No le interesa Al fútbol Lo he dicho ya siempre A Lozano O sea Yo entiendo Que los dirigentes Muchos de esto No saben Un ápice De lo de fútbol Pero Lozano No sabe nada Y no le interesa Saber tampoco Pues no Lozano Yo estoy casi seguro Que a Lozano Se metió La federación Básicamente Para Beneficiarse Económicamente De esta Y en el camino Se encontró Con esto De la reventa de entradas Que fue descubierta Y para no Para que no sea Procesada Por la justicia peruana Porque esto es un delito Es un delito En nuestra En nuestra En nuestra legislación Es un delito Pero si es que Está metido En el sistema Fútbol FIFA Entonces no lo pueden Procesar por esto Pues no No lo pueden tocar Por esto O al menos Siempre es La amenaza Que hay La FIFA Que no puede Meterse con Ningún Ningún dirigente De fútbol La justicia Y ordenada De cada país Si no aparece La típica Desafiliación Y todo esto Que no pueden Participar en torneos FIFA Y Comebol Pero entonces Comebol Más bien Apoya A los Ano en esto A condición De que saquen A Casal Del fútbol Peruano Porque El consorcio Fútbol Peruano Hasta antes De que aparezca Esta garret Por hecho De edición Era de los pocos Que generaba dinero Y generaba Buenos ingresos En el Perú Pero no Por el fútbol Pero nada más No por el consorcio Y gol Perú Sino por Movistar Esto lo han explicado Ya varias veces Y lo han explicado Otras personas más Si el consorcio En Ecuador En Uruguay Mantiene deudas Es porque el fútbol Ahí no es muy rentable Que digamos Porque tiene una población Muy pequeña Entonces va a ser difícil Sacarles billete Porque no hay de dónde Pero en el Perú Somos más de 30 millones De habitantes Y no digo que todos Miran fútbol O les gusta el fútbol O están suscritos A Movistar Pero es una buena cantidad De esos 30 millones Están Tienen Movistar Adquirido Entonces Eso es un montón Pero un montón De plata Cosa que no hay En Ecuador Cosa que no hay En Uruguay Y en todos los lugares Donde está Casal Con las empresas De televisión No tiene Entonces La gallina El hodero de Casal Era Perú Justamente el fútbol Perú Porque ahí está Junto Lo que mantiene Con vida El consorcio Que repito No pasa en Ecuador O no pasaba en Ecuador No pasaba en Uruguay Y otros países Es que tenía Esa alianza Con Movistar Que fue clave Para que se mantengan Los buenos ingresos De gol Perú A pesar de que es una empresa Igual De pésima De mala Al margen de los comentarios De narradores Eso para mí Es Para mí es irrelevante En verdad Y que siempre a favor De alianza Para mí es una real estupidez Eso Es como A mí me dicen Que soy hincha de la U Que soy hincha de alianza Porque habla en contra De alianza En contra de la U O según ellos Dicen que hablo En contra de alianza Cuando solo me hablo De la verdad Nada más Si digo que Digo de Ororegaray Viene de la Pobredosísima liga De Chipre No es que tú eres Hinchas de alianza Que como estás burlándote Que sigo que Waterman viene Siendo cuestionado Porque es de Panamá No es que tú eres Hinchas de gallina Y que esto del otro O que si digo que alianza Está haciendo las cosas mal Su diligencia Porque está haciendo El apagón No hagas que eres gallina Es una real estupidez Lamentablemente Vivimos en un mundo Tan polarizado Que la gente O las marihinchas En el Perú O fanáticos En el Perú Piensan De que estás conmigo O estás contra mí Punto No existe el punto medio Si hablas lo que yo Quiero escuchar Eres de los míos Si hablas lo que yo No quiero escuchar Entonces eres Estás en contra De los míos Y eres del contrario Lo cual es una real estupidez Acá Siempre Los que me conocen Saben que yo No soy de un único Me da igual Quien campeón En el Perú Si la U Alianza Que están en el Melgar Si me interesa Lo que hagan afuera Y si me interesa Que se dé El mejor negocio Para los equipos peruanos Que lamentablemente Les guste o no Era con el consorcio Y Gol Perú Les guste o no Ese modelo Con Gol Perú Que repito Es una empresa que de verdad Deja muchísimo Que sean más que dos Son transmisiones Que estaban pixeleadas Con pocas cámaras Era un desastre Ese canal Pero un desastre Pero daba dinero Los clubes A mi no me interesaba Si el canal Estaba sin HD Con comentarios Pedor No me interesaba Un pepino Eso A mi me interesaba Que den dinero Los clubes peruanos Para que puedan Reforzar mejor Armar plantillas Más o menos decentes Ahora Que el dinero Lo hayan despilfarrado Los clubes Eso es lo que ha contido De ellos Pero que había dinero Había dinero Y como escuchan Había dinero Incluso para pagarle A la reserva O pagar por el terror De reservas Y para Por el fútbol femenino Y los años no quiso A pesar de que Sabía que esa edición Iba a Perjudicar a los clubes Peruános De hecho A todo sistema fútbol Los iba a perjudicar Iba a perjudicar A los menores Al fútbol de mujeres A la liga 2 Y pronto a la liga 1 Porque estos no crean Que esto acaba acá No es que la liga 2 Y bueno Que se va a la liga 2 Y ya está No es todo así Con la liga 1 Y eso lo hemos avisado Ya hace tiempo Desde el primer momento En que empezamos a hablar De estos derechos De televisión Le dijimos Que esto iba a ocurrir Le dijimos Que el dinero Se iba a acabar O sea El poco dinero Que ha estado dando 11 de Sports Hasta el año pasado El año pasado Ya era poco Comparado con lo que daba Este El consorcio O el Perú Pero Pero eso Incluso este año Va a ser menos Bueno Porque hasta el año pasado Da una buena cantidad Una cantidad fija Pero este año Y más que todo El siguiente Van a dar En cuanto a regalías O sea En cuanto se suscriben Agarran entonces dinero Pasa La federación Una parte Se queda con Un monto Un monto Se queda con 11 de Sports Y lo que resta Se da repartiendo Los clubes Y a legua Se nota que Ese modelo De 11 de Sports Está fracasando En el país Porque hay Full pirataría Por todo lado Hay muy poca gente Con Cuenzos Pero esos ridículos De 60 soles mensuales Van a pagar Por ver Fútbol peruano Por ver Incluso partidos Que a nadie le interesa Ver con todo el respeto Los clubes de provincia Pero a nadie le interesa Ver un Cusco Contra UTC Garcilaso Contra DTE Acá la gente Quiere ver Aló Y Policristal Melgar Cienciano Y esto Ahora que viene Guerrero A Vallejo Vallejo Puede ser Pero después Lo demás Es un pepino Lo que pasa Con el Huancayo Con el Comerciantes La Unión Comercio El Manucci Digo a nivel Nacional Yo entiendo Que Manucci Por ejemplo En Trujillo Si hay mucha gente Que lo quiere ver O la Unión Comercio En San Martín Lo quieren ver igual Y Anique Cienciano En Cusco O Melgar En Equipa Yo entiendo Que la Que la Sintonía De esos lugares Es enorme Pero La televisión Incluso Lo de cable Aparte De subsistir Con Cada sucripción Que tienen Que paga mensualmente También subsisten Por Estos Sponsors Entonces Si la gente No va a ver Un Ponte Un Manucci Contra Huancayo Va a haber Muchos menos Sponsors Que quieran Comprar Ese espacio Publicitario En el cable O la televisión Entonces Todo esto Todo esto Hace Pensar De que la Liga 1 Pronto También Seguirá a paso De la Liga 2 Que la Federación Va a decir Saben que Yo no puedo Asumir gastos Ni de arbitraje Ni de viajes Ustedes Vean como Hacen Y ahí Si Los clubes Van a Incluso Lo de Televisión Va a ser Tampoco El de De Televisión Que Los clubes Que Prácticamente Viven De eso O sea No va a poder Competir Contra Alianza Lobo Cristal Melgar Policenciano Vallejo Que son los que Tienen un fuerte Ingreso Sobre todo Lobo Y Alianza Lamentablemente Para los clubes Para los clubes Pensando en la Competitividad Y pensando en hacer Un campeonato Mediamente interesante No va a ser Porque la diferencia Económica Entre Alianza Y la U Y Policristal Y los demás clubes Va a ser tan grande Que va a ser imposible Competir con ellos Porque estos clubes No dependen De la televisión El gran porcentaje De su presupuesto anual Lo sacan de taquillas Lo sacan de sponsors Comparado con los sponsors Que tiene Huancayo Y con el poco De dinero Que le va a caer O sea Es imposible No va a poder eso Suceder Y ahí obviamente La brecha va a ser Mucho más grande Entonces cuando vaya Alianza Alianza y Lau Van a arrasar Sus partidos Como el año pasado Al margen de que Lau Fue campeón Uno revisa Todo el año Y prácticamente Alianza y Cristal Y Lau Básicamente Lau y Alianza Arrasaron todo Lo que tenían delante Perder un par de partidos De visita De provincia Pero después Todo lo demás Lo ganaron O sea No es coincidencia Que la gran racha De partidos Sin perder Primero de Salas Luego de la Riera Luego las dos rachas Sin perder De Fossati Y Lau Eso no es casualidad Eso ya te dice Las claras De la brecha económica Que está habiendo Entre los clubes Y que nadie te lo cuenta Pero acá te lo digo yo Ya hay una gran brecha económica Entre Alianza y Lau Y los demás clubes Tanto así Que los demás clubes No pueden fichar A grandes Refuerzos futbolistas Porque no tienen dinero Entonces tienen que recorrer A jugadores De la tercera división El Sport Huancayo Trae un par de De la tercera división O jugadores así Jugadores recontra baratos O por ir recontra Descartados Otros clubes De segunda división De otros países En Sudamérica O de primera división De ligas menores De Paraguay De Uruguay Y así Pero recontra Descartados Por lesiones Porque tienden a lesionarse Porque tienden Por la disciplina Porque nadie los quiere En su país Te vienen acá Ya con última esperanza Recibiendo un sueldo Menor Entonces Esto va a pasar Y repito Esto lo sabía Lo sabía él Lo sabía nosotros Los únicos que por irnos No pensaban así Eran los fanáticos Que odiaban a Movistar Que odiaban a Movistar Yo entiendo Yo he sido también Usuario de Movistar Y es una empresa Ahorita incluso tengo Movistar Y es una empresa Odiosa Pedorra Malísima Es la peor del país Pero yo soy Lo suficientemente Inteligente Para entender Que una cosa No tiene que ver Con la otra Movistar No tiene que ver Con lo que pasa En Gol Perú El pésimo Las pésimas imágenes De Gol Perú No tenían que ver Con Movistar Así como que El odio a Movistar Y su pésimo servicio Internet No tiene que ver Con el fútbol peruano Y con Gol Perú No tenía nada que ver Y repito Yo no soy a favor De Movistar Del consorcio De Gol Perú Me interesa un pepino Por mí se pueden ir Al tacho Todas las empresas Se larguen el país Me interesa el dinero Que entraba a los clubes Por Gol Perú Eso me interesa No me interesa Si la imagen se ve Pixeleada Si se ve sin HD Si solamente se ve En cable Me interesa un Raban Un Raban Porque al final La mayoría Es un sistema Que funcionaba O sea Por más que se quejen La mayoría Teníamos Movistar Instalado Y eso genera dinero A los clubes peruanos Bueno entonces Este El sistema Funcionaba Ese es lo que Da más impotencia Y cólera Que el sistema Funcionaba El sistema Hacía que haya dinero En los clubes Mantenía Liga 2 Mantenía Liga 1 Y la Liga 2 Por si acaso El que no recuerdo Yo recuerdo En el 2019 Todavía El 2018 La Liga 2 Era muy interesante O sea Salvo que Otro equipo Partido ahí Tenías hasta el 2019 El 2018 Tenías equipos Como el Cienciano El Suyana El Guaral El Aurich O sea Con buenos planteles Y básicamente Apoyados por el consorcio Por Gol Perú Pues no Porque le dan el billete Y estos equipos Se mantenían también Porque obviamente Pasaban sus partidos O al menos Los importantes Hasta si no recuerdo El 2019 Gol Perú Mantenía Liga 2 Y era una buena Liga 2 Se miraba Hacía los play-offs Era muy interesante En parte Era porque había Equipos grandes Como el Cienciano Ahí jugaban todavía El Suyana también El Cop Sol También tiene un buen equipo O sea Era un entorno Mediamente interesante Tanto así Y mediamente competitivo Tanto así Que cuando se hizo La Copa Bicentenario Hasta el 2020 Mirabas tú Equipos De Liga 2 Eliminando Equipos de Liga 1 Yo entiendo Que los de Liga 1 Se ponían recontra Suplentes Pero Se dan Eran equipos competitivos Recordamos el Cop Sol Eliminando la U O el Santa Rosa En ese momento Y yo entiendo Que sus manejos Irregulares Y todo lo que he hecho En los países No tiene También Ingerencia en el fútbol De Ecuador Yo entiendo perfectamente Yo acá no lo defiendo A él Defiendo A que el sistema Que él tenía En el Perú Funcionaba Pero funcionaba Y yo expliqué Por qué Porque han escuchado Varios No pero Miren Ecuador Que están con deudas Y va a pasar acá Acá no iba a pasar eso Porque El presente de Ecuador O la situación de Ecuador No es la nuestra El Ecuador Con mucho menos población No tiene que sacar dinero Pero acá Con 30 millones De habitantes Prácticamente El 60% De usuarios Con Movistar Que a su vez tenía A golpe Era el consorcio O sea Era un negocio Que funcionaba Que no iba a quedar Sin plata Y lo mataron Y Lozano Por un capricho De Domínguez Decidió matar Esa gallina De huevo de oro Decidió sacar Ese El sistema Que funcionaba Por capricho De Domínguez No hay otra explicación Pero es que no Encuentro otra explicación Para decirle que no Porque como escucharon En su momento El consorcio Igual Perú Dijeron Yo pago por Liga 2 Yo pago por reservas Yo pago por el femenino Y Lozano dijo No Ay no papito Chao No quiero nada contigo A pesar que Lozano No tenía nada 11 lentes No quería saber nada Con Liga 2 No iba a apoyar Al fútbol de mujeres No iba a apoyar A la reserva No les iba a apoyar O sea Lozano ha tomado Las peores decisiones Pero a sabiendas Que eran las peores decisiones Esto fue adred Esto no fue casualidad No es que fue una incapacidad De él No es que era un burro Sabía perfectamente Que esto no nos iba a beneficiarse Que nos iba a perjudicar Como lo hace ahora Sabía perfectamente Que esto debía pasar Acá se los avisamos Acá hace un par de años El año pasado Les avisamos Esto va a ocurrir Los clubes van a quebrar Le dijimos Van a quebrar No mañana Pero en el futuro A corto A mediano plazo Van a quebrar Ya están quebrados Los Liga 2 Ya van a desaparecer Los Liga 2 O luego van a bajar Acá a Perú Está pasando exactamente Lo que les avisamos Que iba a pasar El año pasado Y así todavía Gente que me insultaba Que me decía Que era Pro Vol Perú Que ya te compraron Nada que ver Pero hay que ser bien idiota Para no darse cuenta Lo que está haciendo Lozano Y por qué lo está haciendo Repito Yo entiendo Que los fanáticos Enseguecidos Que tenían un odio Iracible Metido en sus corazones Desde hace décadas Con Movistar No querían escuchar Ni ver razones Y entonces Que ellos no querían entender Son de que querían ver A Movistar Fuera del Vol Perú Lo querían afuera No querían hacer nada Con Movistar Por más que les explique Con manzanitas Y con la pizarrita No querían nada Querían saber Ver a Movistar Fuera Y es lo malo Cuando alguien Tiene ese resentimiento Adentro Es fácil manipular Es fácil Si no Miren Pedro Castillo Como llegó A la presión del Perú Agarró el resentimiento Contra Lima Presidente Y eso es peligroso Cuando uno llega A ese punto De fanatismo Es peligroso Porque alguien Alguien que sabe Cuál es Qué es lo que más Le tiene esa versión Puso a su favor A favor Si sea alguien Inep Incapaz Corrupto Como Lozano O en este caso Castillo Después Pudo usar esa versión Pudo usar ese resentimiento A favor suyo Capitalizarlo A favor suyo Y eso es peligroso Por eso yo Yo al menos Yo nunca He sido fanático De nada De nada Más bien Detesto los fanatismos Religiosos Políticos Deportivos La verdad Me zurra en eso Porque eso Acorta la inteligencia De la persona Y eso es malo Y ejemplo de eso En todo el mundo Había en toda la historia Pero En toda la historia Gente muy inteligente Ha usado esa Esa versión Ese resentimiento De las personas De una población A su favor Pero En todas partes Sería otro video Ya no de deportes Hablando de esto Pero esto lo supo Lozano Desde el primer momento Sabía que había Muchos resentimientos En cuanto a Movistar Y con el floro De fútbol para todos Y se acabó El monopolio Se lo metió Al bolsillo Y la gente Interesada en esto Y que sabía de esto E inteligente Les avisábamos Que esto iba a pasar Que Lozano Estaba Destruyendo Un sistema Económico En el fútbol Pero no Que funcionaba Entonces el tiempo Nos da la razón El tiempo Nos da la razón Y Lozano De esta manera Al sacar a Casal Y repito No tengo nada Con Casal Por mi Que se vaya Al tacho De él Y su empresa Y Movistar Y todo el mundo A mi interesa Su dinero Y se acabó Funcionaba Pero con esto Con esto Lozano Que lo hizo a propósito Mató al fútbol Porque ahora Porque ahora Así lo sacan A Lozano De la federación O sea Va a ser bien difícil Porque quién va a dar Para pagar 6 millones Al grupo Prisma Porque hay una deuda Con contrato firmado Del grupo Prisma Por la licitación De Lozano El año pasado O el ante año pasado Si me recuerdo Entonces Yo la verdad Veo bien complicado Cómo salir Zafarse de esto Por la alternativa Que se me ocurre Más rápido Es que vuelva Pago Casal Con el consorcio Fútbol Pero no A Antrofútbol Que no se ve del todo Porque al parecer Ya está cansado De pelear contra la federación Enjuiciarlo Ya se cansó de eso Y quiere Ya irse Y obviamente Cobra su dinero Mediante las demandas Millonarias a los clubes Que no respetaron La Fonsa Claus De preferencia Pero yo por ahí Calculo que A un mediano plazo Una solución A todo esto Para salvar A los clubes Pero no es que vuelva Pago Casal Con gol Perú Lo cual también Se me hace Meo complicado Que suceda Pero bueno La cosa que está Bien difícil Yo les he propuesto Las alternativas Para que salga Lozano Para que salvar Un poco la situación Con Liga 2 Menores Femenino Y la Liga 1 Igual sea bien complicado Pero lo primero Que tiene que pasar Es que Lozano Tiene que salir De la creación Porque hasta que Lozano No salga de la creación Seguirá haciendo El títere De Domínguez De Comegol Y esa guerra Entre Casal Y Domínguez No va a ir perjudicando Este pocho Tiene un más Ya les he dicho Que es lo que se puede hacer Pero tú Que piensas al respecto Cómo harías Para sacar a Lozano Y sobre todo Cómo harías Para salvar la situación En la Liga 2 En la Liga 1 En el fútbol de menores En la reserva En el fútbol femenino Y así Contra los torneos Profesionales en el Perú Ya sabes Que los comentarios Son todos tuyos Los leo a todos Y les respondo A todos Ya sabes que estás En el Verdero Canal de Tudor Fútbol Peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete En la manita Nos vemos Más de más Arrasito la semana Chau Tudor Fútbol Tudor Fútbol Peruano Tudor Fútbol Peruano Tudor Fútbol Peruano